Le enviamos de los temas completamente en vivo, se llama Las Botas de Charro De la siguiente manera, así nomás, suéltala ¿Qué te va chiquitita? Cuánto tiempo busqué tu cariño, anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo, no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño, un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Que coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todos Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin y era un hombre No le complacemos la bota de charro